Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse, y sol y gran al volar Bajo el cielo azul temblar Subistamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas, el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Y al andar se hace camino, y al volver en la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a misar Caminante no hay camino, sino estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espinos Y oye la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Volte a volver en su adverso Caminante no hay camino, se hace camino al andar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Verso a verso Verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta hizo un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a ver sento Golpe a golpe Verso a ver ¡Gracias!